Vamos a la línea telefónica con una muy linda novedad que proviene del Club Casino de la Villa de Merlo que continúa con una fuerte política de acondicionar cada una de sus estructuras para mejorar las prestaciones diarias que brinda allí la institución. Allí se encuentra en el teléfono su presidenta Natalia Moreira en contacto con nosotros. Natalia, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Esteban y buenas noches a todos. Bueno Natalia, van sumándonos semillitas de acciones para lo que es el mejoramiento de toda la infraestructura del club. En este caso, la última novedad re linda, el tema de la cancha. Sí, bueno, nosotros hemos publicado en las redes sociales del club para que vean cómo ha quedado la pista del salón. La verdad que quedó hermoso. Más allá de que también hemos hecho los baños nuevos. Hemos reparado todo lo que es el frente del escenario, que estaba trajado porque se había hundido la pared. Hemos reparado también todas las filtraciones que había, sobre todo en el ala baja. Reparado las columnas externas que estaban totalmente detonadas y por ahí se filtraba el agua. Y bueno, eso es lo que provocaba que cuando lloviera, entrar agua al salón. Así que bueno, estamos tratando de dejar el espacio del salón lo más lindo posible. Y bueno, la gente que lo ve cada día se asombra más. ¿Qué es lo que dicen los usuarios del club, los socios, quienes asisten cotidianamente, de cómo quedó en cuanto a su uso y prestación? Todos tienen la mejor opinión, todos, la verdad nos felicitan, están contentos. Siempre tienen, para decir de nosotros, de que desde hace tres años el club ha cambiado muchísimo, de que se notan las mejoras, de que están contentos. Muchos se acercan a volver a hacerse socios porque ahora sienten que vale la pena hacerse socio. Que ven que el hacerse socio hoy lo ven reflejado en mejoras, en obras, en actividades. Cada día se acerca más personas, más familias y eso es lo que nosotros buscamos. Así que la verdad estamos muy felices y conformes con lo que venimos logrando. Y siempre recordar que está vigente, el que se quiera asociar lo puede hacer en cualquier momento con una tarifa muy módica para poder colaborar con el club. Sí, sí, al día de hoy la cuota social es de 1.500 pesos hasta hoy. A ver si va a haber algún ajuste seguramente. Y es muy fácil hacer su socio, hay un link. Se pueden entrar a la página del club, que es Club Casino OK. Ahí van a la parte de hacer su socio, los lleva un link en donde directamente pagan a hacer el pago y envían el mail al mail directo del club. Así que es muy fácil hacer su socio y colaborar con el club. Que la verdad, todos aquellos que pasan por el club y ven cómo está quedando la institución, ven que lo que aporten como socios lo van a tener retribuido en servicio y en bienestar dentro del club. Natalia, hago un poco de memoria el proyecto de la cancha que habían firmado con Alberto Rodríguez a fines de su mandato. ¿Quedó algo de eso? ¿Se reactivó? ¿Se retomó el pedido hacia la actual gestión de Claudio Posi? Mirá, nosotros nunca dejamos de seguir reclamando lo que se nos prometió, ni en la anterior gestión ni en esta. Con lo cual está vigente nuestro pedido. Apostamos a que en algún momento eso va a llegar. De eso que estaba programado y aprobado, nosotros asumimos el realizar por cuenta propia el tema de los baños porque era algo sumamente necesario e indispensable para todos los que asisten al club. Estoy hablando de los baños del salón, ¿no? Más teniendo en cuenta que nosotros tenemos deporte adaptado y los baños del club, para aquellos que lo conocen, estaban en la parte de subsuelo, con lo cual no eran inclusivos. Nosotros hemos hecho baños como inclusivo, baños de discapacidad. Así que, porque es a lo que nosotros vamos y a lo que nosotros apostamos, a que el club sea utilizado por todos. Así que seguimos con nuestro pedido y yo estoy convencida que en algún momento vamos a lograr tener lo que nos merecemos, lo que nos prometieron, que es la cáncer CF Sintético y el playón, que es lo que quedaría ahora de las tres obras que nos iban a realizar. Ya que el baño lo hicimos nosotros. Esperemos que sí, Natalia. Como siempre, un gusto dialogar con vos y éxitos para el club. Bueno, muchas gracias y los invitamos a todos aquellos que no han venido todavía al club, que vengan, lo conozcan, lo vean y vean lo lindo que está quedando. Y se asocien. Sí, obviamente, que se asocien y que sigan apoyando al club que el club los necesita. Por supuesto que sí, Natalia. Que tengan buenas noches. Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande.